Como una caída mínima, así catalogó el sindicalista Miguel Ruiz, el descenso del 7% en las ventas que realizaron las industrias del sector de Zona Franca de Nicaragua durante los meses de enero a abril. Indicó que la incidencia de esta merma en el sector se debió principalmente a tres factores, la crisis sociopolítica de abril en el país, los cobros de nuevos impuestos en la aduana de Honduras y la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y países asiáticos. Bueno, aquí se hablaba hasta pérdida de 5.000 empleos, cierres de empresas, despidos masivos, se esperaba ese tipo de cosas, lo cual no ocurrió. Nosotros creemos que sería lamentable para el país, para los trabajadores, las trabajadoras, si perdiéramos esa cantidad de empleos, por el contrario, nosotros logramos sostenernos pérdidas mínimas, no es que estemos satisfechos, ¿verdad? Nosotros si no hubiese existido esta crisis, las proyecciones eran que en este país anduviéramos por el orden de los 135.000 empleos directos y lo cual no ocurrió. Esa reducción en las ventas para la industria le significó 66.6 millones de dólares menos con respecto a los 950.4 millones de dólares alcanzados durante el mismo periodo del año pasado. En términos de empleos, durante los primeros cuatro meses del año 2019 se han perdido al menos 2.500 puestos de trabajos y solo una empresa se retiró del país, quedando en operaciones unas 262 entre textiles, arneses y tabaco. La maquila es el principal empleador de Nicaragua, o sea, después del sector agropecuario probablemente sea la que más empleo genera, estamos hablando entre 130.000 y 150.000 empleos. Si ponemos en peligro eso, lo que vamos a provocar es una profundización de la crisis de demanda que nosotros venimos padeciendo desde el año pasado. Y eso significa achicar la economía, o sea, que el tamaño de nuestra economía sea más pequeño, significa menos ingresos para el Estado en términos de impuestos y significa menos ingresos para la seguridad social. Tres temas que tenemos que cuidar muchísimo para que el país pueda continuar avanzando un poco mejor que como hemos estado avanzando hasta hoy. Se prevé que para los próximos años las empresas bajo el régimen de zonas francas reduzcan aún más sus niveles de producción, tomando en cuenta que este año las importaciones de bienes de capital, es decir, compra de maquinaria y herramientas, también han caído un 39.9% de enero a abril. Jimmy Romero, Voz TV.